Una de las cuestiones que precisamos para poder abordar políticas públicas con mayor eficacia son los datos. Y ahora, además, disponemos de una normativa vigente en el seno de la Unión Europea que nos va a permitir a las Administraciones Públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno, para perseguir el fraude que también se da en torno a este fenómeno. Es el reglamento sobre la recogida e intercambio de datos relativos a servicios de alquiler y alojamientos de larga duración que homologa, en este caso, en el ámbito europeo, la gestión a través de plataforma de lo que conocemos en España como alojamientos turísticos, pero también los temporales de menos de un año y los de habitación. Este reglamento nos insta a poner en marcha una plataforma a todos los Estados miembros para tener una uniformidad de datos que nos permitan, como digo, actuar en consecuencia en el desarrollo de las políticas públicas e incluso que estos datos, y en el uso de la inteligencia artificial, nos permitan ir mucho más allá, no solamente de constatar los datos, sino también incluso poder perseguir el fraude. Esto es lo que yo les voy a proponer hoy a las comunidades autónomas, que este reglamento que está en vigor desde el 20 de mayo de este mismo año, aceleremos los trámites que el reglamento nos propone y que, antes de que finalice el próximo año, tengamos lista la plataforma única estatal donde tengamos recogida toda esa casuística que nos encomienda el nuevo reglamento de la Unión Europea y que nos permita un mejor diagnóstico, una mejor puesta a disposición de la ciudadanía de herramientas para corregir estos desequilibrios al tiempo que nos permita también a las entidades locales, por ejemplo, perseguir el fraude que se está produciendo y que ya los alcaldes están intentando combatir. También voy a proponerles a las comunidades autónomas que utilicemos el foro que tenemos en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración, como decía, con el Ministerio de Industria y Turismo de la Conferencia Multilateral, en la que podamos abordar el desarrollo de este reglamento, la implementación de esta plataforma, así como me parece muy relevante también poner en valor el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos en distintas normativas que podamos valorar lo que está funcionando para la mejora y la implementación en todos los entornos.